La Iglesia de Jesucristo La suerte está echada y los dos ejércitos se aprestan para combatir. Marqueros y pañeteros aprestan sus flechas para atravesar los corazones enemigos. Las fuerzas de infantería ajustan sus cascos y escudos preparándose para el inevitable enfrentamiento. Todo está listo para que el destino dicte sentencia. La Iglesia de Jesucristo 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 Atrás La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo